¿Qué onda papos? ¡Posa! ¡Posa! Espero que esté muy bien, pues ya que nos han retrasado las series y películas de la fase 4 Me pregunté por qué no traerles un video unboxing de los nuevos Funko Pop Conmemorativos a los 80 años de Marvel Comics ¡Juguetes nuevos! Así que no pongan esas caras largas Ya que el día de hoy vamos a ver qué tan lucen estas 3 figuras Pop Por lo cual te voy a invitar que te pongas cómodo porque ya vamos a empezar En esta ocasión son 3 figuras Funko Pop En la base tenemos a Wolverine y enseguida tenemos a Black Widow Y por último tenemos a la brujita Scarlet Witch Antes de comenzar a sacar estas figuras Pop fuera de su caja Quiero recordarles que estas piezas son exclusivas de los 80 años de Marvel Comics Y como podemos ver la caja viene inspirada en los Comics Ya lo sabes, eh Así que nada, comencemos a sacar estas figuras fuera de su caja Y la primera con la que vamos a empezar será Black Widow Y ya saben, antes de sacar la figura fuera de su caja Vamos primero a echarle un vistazo a la caja a ver qué tan luce Por mi lado izquierdo superior tenemos Pop Justo en el centro tenemos Marvel 80 años Y enseguida el número de la figura la cual es la 551 Y por la parte de abajo el nombre de la figura la cual es Black Widow Y por la parte de un costado tenemos la misma descripción antes mencionada Y con respecto a la parte de atrás Podemos observar de igual manera por mi parte superior izquierda Pop Seguido de Marvel 80 años número 551 Por el otro lado un diseño revelando qué figura es la que viene dentro de esta caja Pero el gran detalle con el que cuenta esta caja Es que viene la portada del cómic en el que apareció por primera vez La figura Pop que viene dentro de esta caja en este caso sería Black Widow La cual es el cómic Tales of Suspense número 5 Donde también podemos apreciar a Iron Man con la marca 85 Misma armadura que le vimos usar por última vez en Avengers Endgame Y no me digas que quieres llorar Quiere llorar Ahora sí procedamos a sacar a Black Widow fuera de su caja Y así es como luce la figura de Black Widow inspirada en los cómics La podemos apreciar con un gran cambio si la comparamos con una figura del MCU Un gran cambio También podemos apreciar que esta figura cuenta con unos antifaces clásicos para ocultar su identidad Y ese detalle del color azul pintado por la parte de sus ojos Y con respecto a su traje cuenta con un tipo bikini color negro No sé la verdad cómo se pudiera llamar Y entre cuello y pecho cuenta con una inicial B No sé si puedan apreciarla También cuenta con unas medias o mayones color azul Unas botas y guantes negros Y con una pose como que si estuviera soltando golpes Cuenta también con unos aretes blancos El cabello color negro con un look clásico de los 70 u 80 Y también cuenta con su capa Y claro clásica figura de Marvel Como ya lo saben Booba Head Y como es un pot femenino Cuerpo delgado Y una base para que se pueda mantener fija Está guapa la figura Me gusta Que por cierto la fecha de estreno de la peli de Black Widow Se ha retrasado por si aún no se han enterado Aquí en el canal ya les traje un video Hablando de cómo es que quedó el nuevo calendario de la fase 4 Y la fecha de estreno de la peli de Black Widow Por si gustan ir a darse una vuelta Gracias Por tu cooperación Ahora si pongamos a Black Widow por este lado Para continuar con las demás figuras Y por este lado tenemos a la brujita Scarley Witch La cual es la 552 Y por la parte de atrás podemos apreciar a Scarley Witch Tal y como viene dentro de esta caja Algo que hay que agregar también de estas cajas Es que casi toda la caja O si no es que toda El fondo o el estampado está cubierta con superhéroes Claro, inspirado en los cómics No sé, se me hace un gran detalle Y claro, esta caja también cuenta con la portada del cómic Donde se le vio por primera vez a la brujita La cual es de X-Men número 4 Y como podemos ver en esta portada del cómic Se encuentran los X-Men Con sus trajes clásicos De los cuales aquí en el canal También ya les hice un video unboxing sobre estos Funko Pop También se encuentra Magneto y Quitsilver en el fondo Y nada, saquemos a Scarley Witch fuera de su caja A ver qué tal luce Y así es como luce Scarley Witch de los cómic Casi todo su traje es color rojo Con una combinación de color rosa por la parte de sus piernas Por la parte de atrás cuenta también con una capa Y ese detalle por la parte de los ojos Está pintado con un color un poco más oscuro Y claro, también cuenta con su respectiva máscara Y su cabello un poco rizado Ese gran detalle de la máscara que ya lo vimos En el primer avance que lanzaron de Disney Plus Donde podemos ver a Scarley Witch usando su máscara En lo personal pienso que ella aquí en esta escena está usando la máscara Debido a que se trata del día de Halloween Y se disfrazó de esa manera Pero qué opinan ustedes al respecto Déjenmelo saber abajo en los comentarios Y también esta pieza cuenta con un cuerpo delgado Y claro, su respectiva base Ya que es una pieza femenina ¡Qué femenina! Y aunque esta figura no tiene muchos detalles para destacar Me gusta Lo único malo que tiene esta pieza Es que la posición se mira un poco rara Y con un poco que la muevas Se cae la figura de su base Pero en fin, son gajes del oficio Perdón, pero son gajes del oficio Y nada, coloquemos a esta figura por este lado Ahora continuemos con Wolverine El cual es el 541 Y por la parte de un lado podemos ver el diseño de Wolverine Y por la parte de atrás también tenemos Pod Marvel 80 años Número 541 Y la portada del cómic donde apareció Wolverine por primera vez El cual fue en el Incredible Hulk Número 181 Que por cierto, el actor Mark Ruffalo Ha revelado que Marvel Studios ya se encuentra trabajando En algunos proyectos para Hulk Y también reveló que en uno de esos proyectos Le gustaría ver al actor a Hulk Enfrentarse con Wolverine Si gustan más información sobre lo que reveló el actor Mark Ruffalo Aquí en el canal ya hice un par de videos Por si gustan ir a verlos Y nada, saquemos a Wolverine fuera de su caja Y así es como luce Wolverine fuera de su caja Con un traje clásico amarillo con azul Su cinturón rojo Sus garras bien afiladas Que claro, no podrían faltar que gran detalle Su máscara amarilla Y con una cara larga Oiga, ¿por qué las caras largas? Está muy increíble esta pieza pop Ya tenía muchas ganas de tener a Wolverine en figura Funko Pop Y por fin se me hizo Pero coloquemos a Wolverine por este lado Y pues bueno Charly Estas son las tres figuras Funko Pop Conmemorativas a los 80 años de Marvel Comics Déjame saber abajo en los comentarios ¿Qué tal te pareció este video un botsy? ¿Cuál de estas tres figuras ya tienes en tu colección? ¿O cuál te gustaría tener? Y pues bueno papos Hasta aquí el video del día de hoy Ya sabes, si te ha gustado No olvides dejar tu respectivo like Y si solo has pasado por el canal Y aún no estás suscrito Te voy a invitar a que te suscribas Y actives la campanita Que subido saliendo acerca del universo cinematográfico de Marvel Y pienso que te pueden gustar Ya sabes papo que eres Bienvenido a mi cuchitril ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? También acá abajo en la descripción Te estaré dejando mis redes sociales En las cuales todos los días Tengo mucha actividad Ya lo sé maricón Ya lo sé Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal Que te aseguro que te va a gustar Mi nombre es Tiki Morante Es de Cartolandia Y nos vemos en nuestro próximo video Adiós Vámonos perras ¡Gracias!